Multarán hasta con $45,000 pesos en Navidad y Año Nuevo. Si está pensando seguirle a la fiesta el primer minuto del 2022 y en Navidad, esto no será posible en antros o fiestas privadas por disposición del Ayuntamiento. La Dirección de Verificaciones y Clausuras anunció que queda estrictamente prohibido que los establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, salones de fiestas, restaurantes y bares generen aforo durante los días correspondientes a las fiestas decembrinas y Año Nuevo. Es decir, los famosos After Party. La dependencia detalló que se realizarán operativos en inspección en estos días, de tal manera que quienes incurran en faltas en esta disposición serán sancionados con multas que pueden llegar hasta 500 humas, un equivalente cerca de $45,000 pesos. Ante la prohibición de las After Party, se considera que habrá una pérdida económica para establecimientos que se dedican a la venta de bebidas alcohólicas como antros, bares, cantinas, restaurantes y salones de fiestas. Algunos de los comercios han manifestado que al ser temporadas importantes en la capital chiapaneca, lo ideal y correcto como hasta ahora es seguir operando con los protocolos y medidas de seguridad sanitarias y no obligándolos a cerrar de forma definitiva cuando la economía aún no se ha recuperado del todo, generando incremento a establecimientos clandestinos en donde por efecto no habrá un protocolo ni medidas de seguridad sanitarias. Con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chiapas, Efren Saldaña.